Mamita, te amaré siempre, siempre Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre, colman sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré todo Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre, colman sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso y se marchó de madrugada Descargada Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Ingrata Uno más que jugó con mi corazón Mi amor verdadero fue Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Son Tu amor traicionero fue Y a pesar de todo Siempre 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 Tu Más que jugó con mi corazón Te Más que jugó con mi corazón Más que jugó, transgender Gracias. Gracias.